La montaña La montaña ¿Qué vas a hacer en la montaña? La voy a mover ¿La vas a mover? Sí ¿Y con qué? Con esta cucharita Una cucharita de porcelana Nunca podrás Sí, sí Nunca podré Pero alguien tiene que comenzar Eso cambió la vida Yo sentía que el mundo estaba tan mal ¿Cómo voy a poder cambiar al mundo? Y entonces me llegó por este cuento Pero puedo comenzar a cambiarlo ¿Cómo lo voy a cambiar yo en dos horas? No Pero puedes comenzar a cambiarte ¿Y cómo te comienzas a cambiar? Pues decir ¿Cómo me siento simplemente? ¿Y hasta cuándo voy a aguantar sentirme más? ¿Cómo me siento? Entonces Ir hacia adentro Y empezar a cambiar Y cuando tú cambias Lo poco que cambias Enriquece el mundo Entonces Cambiar el mundo Es enriquecer al mundo Entonces hay que comenzar a hacer Cosas como esta Donde podamos enriquecer A nosotros El primer cuento Que me cambió la vida Son cuatro El segundo cuento Este raro Es que hay un sabio Se llama Pula Larudini Un sabio idiota Un sabio Que está a la salida de un mercado Con un saco de un kilo de pimientos Esos que pican ¿No? Rojo comiendo Comiendo esos pimientos Rojo, rojo, rojo Y un amigo le dice ¿Pero qué haces ahí Comiéndote esos Esos pimientos? ¿Cuánto es? Es un kilo Y me dice Bueno ¿Y por qué lo tienes? Es que me costó Digamos hablando en pesos Me costó 10 pesos Ah, sí, sí, sí Pero bueno ¿Pero por qué te comes Los pimientos? No me estoy comiendo Los pimientos Me estoy comiendo Los 10 pesos Importante ¿Cuántos pimientos Me estoy comiendo Porque puse tiempo En hacer esto? Yo por satisfacer A mi padre Me estaba metido En la universidad El segundo año De psicología Y filosofía Y no me quería ir Porque había trabajado Tanto para estar ahí Estaba comiendo Los pimientos Porque lo que yo quería hacer Quería hacer Era arte, teatro, marionetas Todo lo que hice después Entonces Había una pareja Que dice Tanto tiempo Que estamos juntos ¿Cómo nos vamos a separar? Hay que comerse los pimientos Mira Esta me sirvió muchísimo Es un millonario Que tiene una piscina Una piscina llena de cocodrilos Cocodrilos Y dan su fiesta Porque ya está viendo Y dice Miren Ya tengo tantos millones El dinero no me interesa Miren Quiero ver si hay un hombre valiente Entonces Después de la mitad De la inmensa fortuna Que se lanza a la piscina Y la atraviesa Todo el mundo se pone así Y nadie se mueve Tanto cocodrilo Y de pronto Y el tipo Nadando en la piscina Que da patadas A los cocodrilos Y avanza Y le pega Se salva No sé cómo Y llega al otro lado Y el millonario dice Aquí señoras y señores Por fin tenemos Un hombre valiente Qué valiente Y qué valiente Quién fue el idiota Que me empujó Es interesante Es interesante Porque La vida es una piscina Llena de cocodrilos Y lanzarse a todo esto Al progreso Y al cambio Pues nos da medito Nos da medito Entonces necesitamos Una persona Que nos empuje Que nos dé un empujoncito Y entonces ya nos tiramos A la piscina Y nadamos Yo siempre he buscado Maestros Así gente Gente interesante Que me den un empujoncito Hacia lo que yo Hacia lo que yo buscaba ¿No? En mi libro La danza de la realidad Cuento eso Que recibí muchos empujoncitos Y uno nunca hubiera hecho nada Nosotros podemos Empujar a alguien A que se realice Y el primer ministro Le dice Majestad Hay un peluquero Con un harapiento Tiene un jardín Sucio Al lado de un árbol En una simple silla Bueno Quiero ir ahí Él va El rey se siente en la silla Y el peluquero Comienza a cortar el pelo Ah El rey tiene una hija La más bella del rey Bellísimo Entonces Él empieza a cortar aquí Mi pelo Casi ha dado la vuelta entera El otro cambia Y dice Mire señor rey Usted tiene una hija Bellísima Yo tengo un hijo Bellísimo Los vamos a casar Y va a ser formidado ¿Cómo tú? ¿Te atreves A hablar de mi hija? Pulriento Córtenle la cabeza Y el primer ministro dice Un momento Hay que ir a borrar Porque él era normal Cuando estaba aquí Cuando estaba aquí Cuando estaba aquí Pero cuando llegó aquí Parece que se volvió loco Se sintió grande Se sintió rico ¿Qué fue esto? Debe haber algo ahí Debajo de la tierra Cabe Se ponen a acabar Y encuentran Inmensas cuevas Llenas Llenas de tesoros ¿Cómo me cambió esto? Porque yo dije Esa cueva misteriosa Yo me ando Devalorizando Todo el tiempo ¿No? Porque a mí Mis padres No me valorizaron ¿No? Fue una lucha tremenda Pero cuando yo Me sitúo A nivel de mi inconsciente Tengo un tesoro Inmenso Dentro de mí Como todos En el mundo Tenemos millones Y todos Inmenso tesoro Que solo aparece En los sueños No lo usamos Y a veces Creemos que no valemos Que no podemos hacer esto Que no podemos amar Que no nos van a amar Que no vamos a realizarnos Que esto Lo demás acá Y tenemos Un tesoro Oculto Entonces trata De ir descubriendo El tesoro interior Porque lo tenemos Todos servimos Para algo Pero no todos Servimos Para la misma cosa